Tweet mayor que, mayor que Loa y siga, bien valorado entre prospectos de MLB Nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Loa y siga, bien valorado entre prospectos de MLB hace unas semanas, la prestigiosa publicación Baseball América había nombrado al pinolero como el prospecto número 71 de todo el béisbol y el número 3 de los Yankees. De acuerdo con la más reciente actualización del ranking de MLB Pipeline, el nicaragüense Jonathan Loa y siga se ubica en el puesto 77 del top 100 de los mejores prospectos del béisbol y en el tercero del top 30 de los más destacados prospectos de la organización de los Yankees de Nueva York. Hace unas semanas, la prestigiosa publicación Baseball América había nombrado al pinolero como el prospecto número 71 de todo el béisbol y el número 3 de los Yankees. Loa y siga debutó en grandes ligas este año y en una primera estadía con el equipo de uniforme a rayas tuvo un récord de 2 a 0 con una efectividad de 3,00 en un total de 4 aperturas y 18 episodios lanzados, mismo recorrido en el que ponchó a 21 adversarios y otorgó 8 bases por bolas. Erasmo acelera su regreso. Con una presentación de tres episodios en los que no permitió carreras ni otorgó bases por bolas y solo admitió tres imparables en la categoría triple A el pasado miércoles, el lanzador ribense Erasmo Ramírez envió una nueva señal de que está listo para volver en los próximos días al equipo grande de los marineros de Seattle. Erasmo subió al montículo con el Tacoma para protagonizar su segunda apertura de rehabilitación y su trabajo, en el que ponchó a tres rivales, dejó en evidencia que está plenamente recuperado, sin embargo, para completar el proceso deberá realizar una tercera labor el próximo miércoles antes de recobrar su puesto en el staff de lanzadores de los marineros. El Nica no tira en grandes ligas desde el pasado 27 de abril y su récord actual es de 0 a 2 con una efectividad de 10,24, infantiles en acción. Tras completar la primera ronda del campeonato latinoamericano infantil de béisbol de pequeñas ligas con récord de cinco victorias y una derrota, el equipo representativo de Nicaragua se enfrentará hoy a la selección de Venezuela en un duelo correspondiente a la ronda de semifinales. Los Nicas ya derrotaron al combinado venezolano en el torneo y lo hicieron con marcador de 2 a 1 el pasado 23 de julio, de tal forma que cuentan con un antecedente positivo de cara a un juego que se proyecta complicado. El ganador de esta llave se enfrentará al que resulte vencedor del partido entre Panamá A y Panamá B. Este último duelo empezará a las 9 de la mañana. Y una vez finalizado se pondrá en marcha la batalla entre nicaragüenses y venezolanos, último adiós a Roger Guillén. A los 72 años de edad falleció el pasado miércoles Roger Guillén, conocido popularmente como, el camioncito, otrora pelotero y manager del béisbol nacional. En 18 temporadas como jugador, Guillén promedió 253 puntos, conectó 831 imparables y remolcó 505 carreras. Sus 146 cuadrangulares de por vida lo ubican actualmente en el puesto 13 de los máximos jonroneros de nuestro béisbol. ¡Gracias! ¡Gracias!